Bueno, estamos con Manuel Otero, uno de los fundadores del Centro Sai acá en Argentina. Sai Baba es un personaje, un santo que convoca multitudes, una divinidad en India que convoca multitudes. Estamos hablando de millones de personas. En Andra Pradesh, en Putaparti, en un lugar que se llama Prashanti Nilayam, donde yo tuve el gusto de... bueno, ahí me enteré que iba a tener un hijo, en una farmacia ahí, así precaria. Así que después de muchos años de espera, ahí me enteré que iba a tener a Shinto, a mi hijo. Bueno, lo que te quería preguntar, más allá de lo mío personal, estamos con un grupo de alumnos en el módulo de diversidad religiosa aquí en Belgrano. Contándonos un poco qué es el culto de Sai Baba en Argentina, como pueda. Mirá, lo que menos hacía Sai Baba era generar un culto alrededor de sí mismo. No, sino todo lo contrario. Él, van a ver en todos los monumentos, siempre van a ver símbolos de todas las religiones. Y lo que él decía es que no tenían que cambiar de religión. Que todo esto era un trabajo espiritual para ser un mejor yo, un mejor tú. Que no te preocupara, que no hacía falta cambiar de religión, porque todas las religiones básicamente enseñan cosas buenas. Entonces, el mensaje de él era, aparte de diversidad, cantando, que es una de las actividades muy importantes, porque así la gente se reúne, se genera una energía hermosa cantando a Dios. Pero no se le canta a un solo aspecto de Dios, se le canta a todos los aspectos de Dios. Y, por ejemplo, si hay una festividad, en este caso, hace poco tuvimos festividades judías, cantamos canciones judías. Entonces, eso lo que te abre es la mente, para no ver lo que te diferencia, sino lo que te une a toda la religión. El mensaje de Bava siempre fue así, no fue de, sepárense, esto es mejor o no es mejor. Contame una cosa, porque no estás vestido ni de naranja ni de blanco. ¿Cómo es la tarea del voluntariado que haces seguido? ¿Esto es un culto institucionalizado? ¿Acá colaboran cada uno? ¿Cómo es el asunto? Sí, uno hace lo que puede para colaborar. No hay uniformes, no hay uniformes como para... O sea, Bava no creó una... Su joya más preciada eran sus estudiantes, pero eran estudiantes de ingeniería, de lo que fuera, ¿entendés? No hizo una organización eclesiástica con un obispo y un monseñor y... No, 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 era toda gente estudiando, trabajando, haciendo varias actividades, pero siempre con una base en la fe en Dios que cada uno tiene. ¿Podemos entrar al salón donde se hacen los cánticos? No, no, y ahí van a ver justamente símbolos y deidades de todo tipo a las que se le... Hoy casualmente tenemos... Hay una actividad muy especial porque se festeja todo un año de estudio de plegarias védicas. Entonces el grupo de plegarias védicas une una... A la forma de Ganesha se hace la invocación y como tenemos cercano el cumpleaños de Saibaba, unimos esas dos cosas. Así que van a ver en el altar, si conocen a Ganesha, es la forma humana y de... Con cabeza de elefante que... Vamos, ¿podemos ir? Sí, adelante. Vamos, vamos.